que gracias al apoyo brindado por nuestro presidente Enrique Rivas Cuellar es el ballet del Russian State Ballet que trae ahora al Lago de los Cisnes en donde el presidente buscó la forma de dar un apoyo, un subsidio para traer este ballet ruso a la ciudad porque muchas veces hubo pues comentarios a veces también de las maestras de las academias que decían pues que no podían llevar a las niñas y niños a este tipo de eventos porque los costos eran muy elevados entonces este ballet si lo trajéramos directamente el costo sería aproximadamente de 750 pesos primer nivel y él por entrada y pues imagínate si vas a llevar a dos, tres niños pues ya se te va altísimo entonces el subsidio pues bueno de 750 el presidente lo baja a 250 pesos en primer nivel igual los palcos lo que es la planta baja, el primer nivel estará en 150 pesos y segundo nivel en 100 pesos o sea está sumamente accesible